Te conocí en una playa tranquila de Miami Beach Me enamoré así y supe en el momento que eras para mí Para mí, en la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas Que habla el corazón, en la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas Que habla el corazón, en la playa Que habla el corazón, en la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas Que habla el corazón, en la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas Que habla el corazón, en la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas Levanta la mano pa'lante, levanta la mano pa' atrás Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano pa' atrás Levanta la mano pa' atrás Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano pa' atrás Imagínate Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas Recuerden todo tu cuerpo Bésame Bésame Tócame Y baila conmigo El mar El mar El mar Esos Y vaya amigo ¡Suscríbete al canal! 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 Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more What is love? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.